Veremos cómo se presenta la situación por supuesto para este arquero que hoy puede que tenga mucho trabajo con la artillería de los Tuzos que es de las más prolíficas del fútbol mexicano. De los Estados Unidos, pero sí tenemos a Brooke Mayo, a Katrin Nesbitt y a Tony Penso. Toño, el herediano de Costa Rica sale a la cancha con Alexandre Lescano en el arco. Fernanda Faerrón en la defensa junto a Salazar y Brown. Axel Quiroz, Everardo Rubio por los costados, Alan Cruz, Elías Aguilar, Andy Rojas, Gelsin Tejana, Adrián Garza del Toro, dos mexicanos. Hablamos de Rubio y de Garza del Toro. Así juega, así juega Pachuca Santino. Sí, lo que manda Guillermo Almada con Carlos Moreno en el arco, línea de cuatro en defensa. El Chaca Rodríguez por derecha, Brian González por izquierda, la pareja de centrales. Gustavo Cabral el capitán y Andrés Micolta, una de las novedades. En mitad de cancha, Elías Montiel, otra novedad, otro joven de la cantera de Pachuca, con Nelson Deosa, el colombiano. Por delante de ellos, Emilio Rodríguez, Ousama Idrisi, Erick Sánchez y en punta, Salomón Rondón. Ha ganado y ha perdido, pero la mayoría de partidos los ha ganado los equipos de la Liga MX. Es Pachuca el que pone el balón en movimiento con un servicio largo. Viene para tocar ahí de primera intención, adelante Rondón y empiezan a mover el balón los Tuzos del Pachuca. ...de mucha experiencia y va a tener un mano a mano permanente con Salomón Rondón. Así que... Aquí viene Rondón, perdón, perdón, Rondón, Rondón, gol. ¡Oh! ¡De los Tuzos! Rondón le pega de fuera de la área, Alexander, Alexander Lescano le alcanza a tocar, no lo suficiente, el balón se va para adentro y los Tuzos apenas en el arranque están ganando el partido uno por cero. La primera que se le presenta en ataque al equipo de Pachuca es de Osa, el que sirve para Rondón. Rondón con la recepción de pierna izquierda se quita la primera marca y no dudo un instante le pega de pierna derecha, alcanza a rozar el arquero, pero no a desviar la pelota que termina en el fondo del arco. ¡Qué rápido los vacunó Rondón! Justo de lo que hablamos, ¿no? De Keiner Brown, que lo ponen como libero para que él trate de sostener a Rondón. Puede ser una jugada de peligro, la juegan bien, ahora para el otro lado a toda velocidad, ya tocaron el balón cuando era la jugada clave, el servicio me parecía posición adelantada, el disparo la tiene Carlos Moreno, era fuera de juego. Toca para Rondón, acá está Auri Gris y miren a Brian, ya pasó, allá va el servicio para Brian, el disparo, no, el gol, gol, ¡oh! ¡De los Tuzos! ¡Qué gran jugada! Y cómo la define Salamón Rondón y en el 16, Pachuca, Pachuca está ganando dos goles a cero. Muy bien trabajada esta jugada por los futbolistas zurdos de los Tuzos del Pachuca, esa pasada que hace el cotorro González y le alcanzan a tocar en el momento justo para evitar el fuera de lugar. Aquí está el apoyo de Rondón y luego vean la velocidad que imprime González y el centro potente raso para la definición de Rondón. Es un golazo de Pachuca que generó esta jugada desde su propio terreno, dos a cero, muy rápido en el juego. ¡Qué bien trabajaron todas las jugadas! Sí, es que todavía antes de lo que ya relataba Toni, la pelota de Elías Montiel a Rodríguez, ahí es donde empieza la jugada ofensiva que es maravillosa. Emilio Rodríguez con el tiro de esquina cortito, el cabezazo que no sale, ¡uy! Le pegó con toco ahí, de Osa y le alcanzan a desviar el balón. La tensión, el rebote todavía lo va a tener, acá Emilio Rodríguez para hacer jugada, acá está el servicio, el remate, hay una mano ahí, hay una mano ahí que el árbitro no ve, ni se juegue, el bar le estará checando. Pachuca y acá, el equipo herediano tratando de apretar en la marca, este le puede pegar otra vez, ahí está el disparo, ¡bien recuesta! Alexander Lescano, pero ¿cómo se fabrica la jugada del colombiano de Osa? Y todo mundo sabíamos que le iba a pegar. El tiro de esquina va a venir al área, ahí justo cerca del área chica, el cabezazo de de Osa y luego Micolta que la busca, el balón que pasa, Moreno, ¡qué buena tajada! Reaccionando correctamente, Moreno que tiene el balón y por foco le hacen el gol a Pachuca. Y mete el frentazo, ahí vemos como Micolta la deja ahí y aparece muy bien Cruz y mejor todavía Moreno, porque hace muy buena el chique. La reacción de Moreno es extraordinaria. Tremenda. Coran rápidamente y acá viene Alexey, el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de los Tuzo! No, apenas entrando al partido, ¡qué gol se acaba de mandar Alexey Domínguez! Y con esto Pachuca está tres goles a cero. Extraordinario, él va en el tiro de esquina a que se la den en corto y con una gran convicción empieza a encarar, se abre el espacio hacia la derecha, ahí vemos como se va a quitar la marca y le mete un fierrazo y la mete en el palo más lejano, el arquero, en la esquina. Es un golazo de bandera, Tony. Fantástica definición de Alexey Domínguez. Pero esta jugada, Herediano la ha concedido toda la noche y Pachuca lo detectó, empieza a hacer el cobro en corto, porque siempre los toman en inferioridad numérica los jugadores costarricenses. Derecha, pero va con la ambición de querer hacer algo y participar en el tiro de esquina y cómo la firmó. ¡Ay! ¡Ay! Y el disparo, el recuesta ya, Lescano, Alexander, era difícil. También hace el equipo de Almada, el controla ya con un poco de suerte, pero acabó controlando el equipo de casa, el equipo de Herediano. Y sale la marca Brian González y acaba de venir el disparo, bueno, atajada magnífica, magnífica de Moreno. Cuando viene el disparo por parte de Torres, le pega a Gerson Torres y, bueno, una gran atajada de Carlos Moreno. ¡Qué bueno! Ha tenido una buena noche. Oye, qué fácil se ve y la hace. Pero iba a ser un golazo de Gerson. ¿Ve dónde iba a entrar? Y le hace la pasada y le ayuda a quitarle un marcador y luego va a venir aquí el disparo. ¡El arquero rechazando! Pero cómo le pegó ahí a Alexey, a este balón. Tocando ahí Pachuca, arranca Idrisi, ya lo vieron. Y le tocan el balón y allá va otra vez Brian. Ya prefirió quedarse, iba muy adelantado. Le esconde Idrisi, llega, toca, disparo, gol. ¡Gol! ¡A los Tuzos! Rondón mete el tercero. El tercero para él. El cuarto para el Pachuca. Haciendo en otro partido su hack trick. Rondón, tres lleva el venezolano. Cuatro a cero, gana Pachuca. Pero qué falta de aplicación de Quirós. Mira nada más cómo se lo lleva, con qué facilidad. Tiene mérito a Idrisi, pero no te lo puede llevar con esa facilidad. Y luego tira la diagonal y aparece el Rey Salomón. No, el Rey Salomón, qué bárbaro. Sí. Ahora el servicio de Idrisi muy bueno, Toño. Hombre, es insostenible en el mano a mano Idrisi. Pero en efecto se entrega muy fácil el lateral. Allá está esperando el servicio Brian González y Rondón para ver si viene el centro. Rondón, 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 toca atrás. ¡Uy, Idrisi, Idrisi, Idrisi! Y Rondón por arriba. Que ya todo el mundo lo da por perdido. Y Juan Toluca y ganó el partido. Y aquí viene Rodríguez. Idrisi, 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 Idrisi. Y acá va a venir el quinto, el disparo. ¡Gol! ¡De los Tuzos! Bautista con un buen control. Anota el quinto para los Tuzos. Después de que viene la jugada con Idrisi y controla con mucha, con mucha facilidad. Y define muy bien, muy bien Bautista. Otra vez el sector izquierdo le han dado profundidad. Idrisi ha dado un gran partido. Ahí defienden dos, atacan tres. Se lleva la marca y se la pone a segundo palo a Bautista, que tiene buena recepción y mejor todavía la definición de este jovencito que también tiene un futuro muy alentador. Oye, qué calma, ¿no? Muy alentador. Mira, espera la llegada del arquero y al bote pronto. Idrisi, Idrisi, Idrisi. Se acaba el partido. Pachuca gana cinco goles a cero Herediano. Y espera para la vuelta la próxima semana en el Estadio Hidalgo.